Soy el doctor Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos, deseando un excelente inicio de año a todos. Deseo hacer un comunicado a todos los trabajadores de Servicios de Salud. Derivado de la inconformidad de algunos trabajadores eventuales de una nómina llamada 439, la cual el recurso es asignado de forma anual por la Federación, específicamente del Insabi, quiero hacer de su conocimiento que Servicios de Salud de Morelos, a través de la Secretaría de Salud, y de Gobierno del Estado, se realizan las gestiones para garantizar el pago oportuno de estos trabajadores. Sin embargo, este recurso se dispersa dentro de los primeros 90 días del año corriente, lo cual fue informado a través de los directores de las diferentes unidades de salud en el mes de diciembre del año pasado de manera oficial. Reconocemos el trabajo del personal médico de enfermería y personal administrativo en estos tiempos tan difíciles de pandemia, por lo que nuestro compromiso es darle la continuidad a los trámites pertinentes para garantizar dicho pago. Muchas gracias.